Yo tenía mi calcabel con una cinta morada y yo tenía mi calcabel y cómo era de orupén y cómo era de orupén se lo había en mi recabaza para que juegue con ella por la madrugada ¡Ay, cómo resumbo y suena! ¡Ay, cómo resumbo y suena, resumbo y resumbo y resumbo! Resumbo y resumbo y resumbo y cascabel es la arena. Música La vida es un lugar de vida, mi mujer me quito por eso Ay, 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 que la vecina es mejor Ay, 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 que la vecina es mejor Quiero tener un gran grande, que el estico por el aire Esa de mi mujer me quito por eso ¡Las cadenas tripas, compañero! ¡Las cadenas tripas, compañero! ¡Las cadenas tripas, compañero! La noche por la ventana, platicando con el amor, platicando con el amor, la noche por la ventana El pidió que le cantara un cantador, un cantador, un cantador, un cantador, un cantador, un cantador Y que no me digan, a la vez lo pedía por todo Ay, 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 quiere mi china, ay, 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 quiere mi china, quiere mi no ser sin grata Olícame las calentas, que no podrá me matar Ay, como resupe suena, ay, como resupe suena, resupe suelo Resuando, resupe suelo, resuando, y casi la mente es tu vida